No quiero nada contigo, no me interesa Aquel amor que te tenía ya se acabó Por ser tan falsa y falta de pureza Y pretendiste fugar con mi corazón Yo a ti te quise con pasión, no te lo niego Y hasta creí que tú eras lo que yo soñé Pero en el mundo todos nos engañamos Al encontrarme contigo me equivoqué Falsa, falsa, falsa Me dice la voz del corazón Eres tan falsa como la tierra mojada Y al pisarla se nos hunde hasta el talón Falsa, falsa, falsa Me dice la voz del corazón Eres tan falsa como la tierra mojada Y al pisarla se nos hunde hasta el talón Por donde andaba te tenía en mi pensamiento Y muchas copas en tu honor siempre brindé No sabiendo que por dentro de tu alma Corré el veneno para hacerme padecer Por eso espero jamás volver a verte Y borrar tu nombre de mi memoria Las cosas malas no deben recordarse Mucho más esta que fue una mala historia Falsa, 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 falsa Me dice la voz del corazón Eres tan falsa como la tierra mojada Y al pisarla se nos hunde hasta el talón Falsa, falsa, falsa Lo dice la voz del corazón Eres tan falsa como la tierra mojada Y al pisarla se nos hunde hasta el talón